¿Qué es lo que se está ocurriendo en el Istmo de Tehuantepec? El acomodo de esfuerzos se expresa con las réplicas en la zona cercana. Recordemos primero que vivimos en un país altamente sísmico, esto por el contexto tectónico en el que nos encontramos, donde tenemos cinco placas interactuando en nuestro país. En específico, la placa de Cocos se está subduciendo por debajo de la placa de Norteamérica y esta es la causante del sismo de ayer. Nos trajimos estos pequeños bloques para mostrarles más o menos cómo se da el movimiento. Suponemos que esta es la placa de Norteamérica, esta es la placa de Cocos y lo que está pasando es que esta se está deslizando por debajo de Norteamérica. Al momento en el que logra ese deslizamiento es que se produce el sismo, entonces es este tipo de movimiento, le llamamos un sismo interplaca y es a lo que llamamos un mecanismo inverso. Cuando se tiene este movimiento, este bloque produce ese movimiento. Entre cada unidad de magnitud hay una diferencia de 32 veces la energía liberada, entonces un sismo de magnitud 7 es 32 veces más pequeño en energía liberada que un sismo de magnitud 8. De tal manera que el sismo que experimentamos la tarde de ayer de magnitud 7.2 fue 32 veces más pequeño que el que experimentamos el 7 de septiembre de magnitud 8.2. Con relación al sismo del 19 de septiembre de 2017, el sismo de ayer fue aproximadamente 1.5 veces más grande en energía liberada que el del 19 de septiembre. La diferencia de lo que sucedió en la Ciudad de México está relacionada, como ya se mencionó, con la cercanía. ¿Qué podemos esperar en México? Podemos esperar sismos importantes, los hemos vivido en toda nuestra historia. ¿Van a seguir ocurriendo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Los sismos no se pueden predecir. Sabemos que pueden ocurrir sismos grandes de magnitudes arriba de 8, como el vivido el 7 de septiembre, en las costas del Pacífico Mexicano. ¿Cuándo será el próximo? Eso no lo podemos saber. La ciencia aún no puede saber cuándo. ¿Cuándo será el próximo?